Manilva Única, Tierra de Vinos, se puso en marcha ayer domingo con notable éxito de participación. Con el aforo controlado y con todas las medidas de seguridad, esta iniciativa se prolongará hasta mitad del mes de agosto. Ayer domingo, 19 de julio, se ponía en marcha la iniciativa diseñada por el Área Municipal de Turismo bajo el nombre de Manilva Única, Tierra de Vinos. Como indicó la Edile Vagalindo, siendo responsable con la situación de crisis sanitaria que aún no ha finalizado, este verano no se realizarán los eventos tradicionales que reúnen a cientos de personas. Por tanto, la alternativa para ofrecer ocio a la ciudadanía y que la economía local se vea beneficiada por ello serán pequeños actos y actividades que garanticen la seguridad de los vecinos y vecinas y se pueda disfrutar, como en este caso. La Plaza del Cali, en el Paseo Marítimo de Sabinillas, acogía, con aforo limitado que se llenó al completo y con todas las medidas de seguridad, una cata de vino de nuestra tierra entre las 12 y las 2 de la tarde, así como a partir de las 9 de la noche, donde además del vino se ofreció una degustación de jamón, queso y viandas a cargo de Veneciadores SL. Un cuadro flamenco de Jerez amenizó la jornada. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, así como los ediles Paqui López, Eva Galindo y Daniel Muñoz, realizaron un brindis sobre el escenario por los vecinos y los turistas que nos visitan este verano. Esta cita se volverá a repetir los días 31 de julio en el puerto de la Duquesa, el 8 de agosto en la calle Mar, en Manilva, y finalizará el 15 de agosto con el Día del Turista.